Hola, ¿tienes un minuto? Hoy te hablo desde el Parque Güey. Esta obra eterna del arquitecto modernista Antoni Gaudí tiene mucho que ver con la perspectiva. Y este es el tema que trato en el post de hoy. La marca personal requiere perspectiva, el contexto lo es todo. ¿Cuántas veces has tomado una decisión basada en información incompleta? Yo también. Y muchas. La necesidad de perspectiva global y contexto es vital para formarse un estado de opinión y eso también afecta a la marca personal. A veces encontramos una gran dificultad de formarnos una opinión sin una perspectiva global de contexto y no siempre es fácil obtener la imagen completa. De ahí el sesgo que vemos en política, en comunicación corporativa, periodismo. Si nuestra atención es limitada, eso altera la percepción en sus cinco sentidos. Y por otro lado, como comenta Elena Arnaiz, hay mucha distorsión de conceptos en la divulgación y eso se debe a que muchos formatos de comunicación solo permiten pocas palabras, suprimen los contextos. Esa es la fuente de las fake news. Interpretamos lo que quiere el emisor porque nos limita la perspectiva. En marca personal se necesita esa perspectiva. Ya que un conjunto de frases sin marco no crea un relato. El contexto, hoy más que nunca, lo es todo. Te veo la semana que viene y, entre tanto, te dejo con esta joya del Parkway, que preside la ciudad de Barcelona.